Ya me voy A una tierra lejana A un país donde nadie me espere Donde nadie sepa que yo muera Donde nadie por mí llorará Ay, qué lejos Me lleve el destino Como hojas que el viento arrebata Ay, de mí Tú no sabes ingratar Lo que sufre este fiel corazón Bajaré Bajaré Silencioso a la tumba A embargar mi perdido sosiego De rodillas y mi bien te lo ruego Que a lo menos te acuerdes de mí De rodillas y mi bien te lo ruego Que a lo menos te acuerdes De mí Que a lo menos te acuerdes Mi abuelta Lo que sufrВО Gracias.